Vamos a hablar de la Vela Latina Canaria porque tenemos un encuentro muy bonito. El próximo fin de semana, el primer campeonato de Canaria. Saludos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juanfaro? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy liado, muy liado porque nunca pensamos que organizar este primer campeonato de Canaria, el viaje insular de Vela Latina, entre botes y barquillos, que son las dos modalidades que más se asemejan dentro de las dos modalidades que hay de Vela Latina en Canaria, supusiera tanto trabajo, pero bueno, yo creo que el domingo por la mañana, cuando ya nos desperstemos y veamos que un sueño se ha hecho realidad, pues creo que ahí empezaremos a disfrutar del trabajo. Único sitio donde se disputa la Vela Latina Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, en la bahía de las Palmas de Gran Canaria, bien de interés cultural. Y ahora otro pasito con lo que nos cuentas, ¿no? Ese encuentro de botes y de barquillos, es decir, que no para la Vela Latina de crecer. Sí, yo creo que cuando tomamos la decisión de presidir una federación como es la de la Vela Latina, o cualquier deporte, y más cuando son deportes que pertenecen a nuestra seña de identidad de toda Canaria, y coincidiendo con la fiesta de este 30 de mayo, yo creo que estamos obligados a potenciar y a trabajar para que todo el mundo lo conozca y sea mucho más visible, ¿no? Yo creo que cuando hace dos años y medio planteaba esta posibilidad de hacer este primer campeonato, muchos no lo veían, pero yo creo que ahora ya que ha salido y que tenemos cuatro botes y cuatro barquillos de la isla de Lanzarote, la modalidad de 8.55, yo creo que ahora mismo la gente empieza a ser consciente del trabajo que estamos haciendo. Para ser un poco didáctico, Bernardo, ¿qué diferencia hay entre un bote y un barquillo? Bueno, pues principalmente las loras de estos barcos tienen casi dos metros más que un bote de Vela Latina, los botes de Vela Latina tienen orsa, los barquillos no tienen, nosotros gracias a esa orsa podemos ceñir un poquito más, tenemos un mejor ángulo de ceñida, los barquillos son mucho más rápidos a la hora de navegar, son casi dos nudos más rápidos que un bote de Vela Latina, y luego la principal diferencia estética o en presencia es que el bote de Vela Latina, la parte de la popa, la parte trasera del bote, es completamente plana, lo que se denomina espejo, y el barquillo pues tiene, como se denomina muchas veces, tiene dos pruebas, ¿no? El bote está más dedicado a lo que son los trabajos portuarios, trabajo de carga y descarga y transporte de personas, y los barquillos son más la embarcación usada por los antiguos habitantes de Canarias para las tareas de la pesca, ¿no? Y bueno, principalmente esas son las diferencias, hoy en día esas tareas de trabajo se convirtieron, se han convertido en una competición, y este fin de semana, como tú dices, Juanfra, tenemos ese primer campeonato de Canarias que yo creo que va a ser un auténtico espectáculo. ¿La tripulación estará al completo, Bernardo, el fin de semana? Sí, 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 sí. Nosotros estamos en fase 2 y la directriz del gobierno de Canarias, a través de la resolución, dice que se permiten los deportes a hasta 10 personas y cuando por la modalidad deportiva sean necesarios más tripulantes o más personas, también estarán utilizadas, y bueno, inclusive cabe la posibilidad de que hoy pasemos a fase 1 por los casos que tenemos y vamos a tener, como te digo, inclusive vamos a tener público siempre autorizado a través de los carnets que estamos despidiendo desde la Federación de Vela Latina de Canarias, pero vamos, yo creo que le volveremos a dar color a la bahía de las pames de Gran Canarias y a las instalaciones, y con las dos modalidades de Vela Latina navegando dentro de lo que es el campo nuestro de regata, creo que va a ser un hecho histórico de fin de semana. Qué bueno. ¿A qué hora va a arrancar todo? Bueno, desde muy temprano la gente de Lanzarote, los conejeros, llegarán en un vuelo directo a Gran Canaria, en torno a las nueve y media, se trasladarán directamente al medio deportivo, donde ahí los agasajaremos con un desayuno y un tentempié para que comience la preparación de las cuatro embarcaciones, luego tendremos una comida conjunta siempre, respetando las medidas de seguridad que nos marca el COVID-19, con distanciamiento y con grupos hasta un máximo de seis, y luego tendremos los entrenamientos y a partir de las cinco de la tarde, desde el túnel de la Laja, nuestro campo habitual de regata, será la salida con nuestro comité de regata. Se han aplazado varias jornadas, Bernardo, imagino que habrá fechas, ¿no?, para situar lo que está aplazado hasta el momento. Sí, nosotros dentro de nuestro calendario tenemos los domingos reajuste, este año por la situación de la vuelta después del 2020 de la pandemia, hemos dejado un calendario muy abierto para tener todos los domingos de reajuste, para poder ajustar el calendario a las posibles suspensiones. Este fin de semana, Día de Canarias, tenemos el 29, la prueba esta de la primera Copa de Canarias de Vela Latina. El sábado, como va a ser retransmitido a través de la televisión canaria, dejaremos el día libre para que todo el mundo pueda disfrutar del Día de Canarias, que es día de fiesta, y que disfruten familia esta fiesta de la Comunidad Canaria. Y luego el fin de semana siguiente, el 5 y el 6, ya sí comenzaremos a adaptar el calendario para empezar a incorporar pruebas que tenemos aplazadas por el tema de la alerta amarilla que tuvimos estas dos últimas semanas. Y puede haber entrenamientos además estos días, ¿no? Sí, los barquillos entrenarán por la mañana, yo creo que en torno a las 10 y media, 11 de la mañana, yo creo que ya estén con la preparación de las velas y palos y palancas, y yo creo que sobre las 12 ya estén todas las tripulaciones navegando para la puesta a punto y para conocer esa parte final del campo de regata, que haremos una pequeña modificación, porque como te decía antes, hay una ventaja para el bote y una ventaja para el barquillo, y lo que haremos es adaptar un poco el campo de regata para que la toma de la idea se vean beneficiadas también. Cuando llegaron ustedes, Bernardo, a la presidencia, en este caso a la directiva de la Federación de Vela Latina de Canarias, ¿esperaban este punto de inflexión? ¿Cómo cogieron la federación? ¿A cómo está ahora? ¿Tan positivo? Te podría contestarte mil cosas, pero voy a ser sincero, yo cuando me plantearon ser presidente de la Federación de Vela Latina, nunca lo pensé, nunca lo pensé, pero sí es verdad que contamos con un equipo humano bueno en la Federación de Vela Latina de Canarias, y todas las familias de la Vela Latina se han dado cuenta del compromiso que la Junta Electiva está mostrando en este deporte, la reciprocidad que hay con las instituciones, tanto Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, que ha habido de Gran Canaria y gobiernos de Canarias, que yo no me cansaré nunca de decirlo, que nos tratan y son conscientes del trabajo que estamos haciendo y aceptan las propuestas y nos oyen y nos aceptan todo ese trabajo que tenemos, inclusive la autoridad portuaria que hace mucho tiempo que cuando nosotros llegamos prácticamente no colaboraba y ha vuelto otra vez a través de su presidente a colaborar con esta federación, pero bueno, yo creo que nos vamos dando cuenta que logramos estos hechos y es para sentirnos orgullosos. Qué bueno. Pues Bernardo Salón, siempre es un placer hablar contigo, que sea todo un éxito el próximo fin de semana, estaremos muy pendientes porque va a ser un hecho histórico, el primer campeonato de Canarias y veremos a Botes y veremos también a Barquillos en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. Bernardo Salón, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Francia, y gracias a la COPE por los minutitos que nos dan, que son muy importantes para visualizar más y divulgar la Vela Latina, y invitamos a todo el mundo a que sigan por tierra la regata, que va a ser un auténtico espectáculo. Sin duda. Gracias, Bernardo. Un abrazo fuerte. Gracias. Un saludo. Buenas tardes. Las 2 y 25. Vuelta de pausa. Más deporte. Deporte.